Búscame Como y cuando y donde quieras Búscame Es más fácil, verás Búscame No solo cuando quieras Tú búscame Con la voluntad y las ganas Invéntame Si me quieres Entonces búscame y verás Volveré Solo si tú lo quieras He sido insolente Excesivo lo sé El payaso de siempre También era amor de verdad Esta vida que nos castigó Mucho que nos dolió El separarnos de repente Hoy como cuesta confiar Qué falsa es la alegría Cuánto amargo desencanto Yo estoy aquí Insúltame Y hiéreme Yo soy así Tú tómame O déjame Ahora sí Ahora sí Tú me dirás Qué hombre más Te espera Yo beberé Yo beberé La certidumbre que me das Y el alma mía También a ella callarás Me tocará Vivir en clandestinidad Por siempre Por siempre Confía en mí Mi experiencia vale más Confía en mí Qué sorpresas No tendrás Soy así como ves Pretensiones Yo no Si en verdad que me crees No dejes de buscarme No Esta vida que nos castigó La insatisfacción llegó Demasiado fácilmente Demasiado torpe es la verdad De no dudar jamás Esta libertad indecente Yo soy así Te seguiré Te alcanzaré Yo no seré Una reserva Eso no Después de ti Qué alternativa puede no Salvarnos Salvarnos Yo sigo aquí No te puedo olvidar Incómodo sí Porque nunca sé callar Ahora yo sé Que sin ti no viviré De todas formas Búscame Búscame No pares de buscarme No pares de buscarme Fruto Alcuentr No es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.